Amigos televidentes, la cúpula del empresariado dominicano ha reconocido la labor que está realizando la Junta Central Electoral y llama a la población, la cúpula empresarial, que ayer le hizo un reconocimiento al alcalde de la capital, David Collado, por la gestión que David ha realizado. Y ya hoy hay ciertos analistas que se están cuestionando lo mucho que los empresarios, o sea, ellos dicen como que se están pasando con David, como que con David hay algo que no está claro. Hay quienes dicen, pero yo no creo que ya David se aventure, porque ya no hay tiempo, a lanzarse a una candidatura presidencial. Pero la verdad es que está recibiendo mucho reconocimiento de la cúpula empresarial. David Collado es un hombre de lo vicini y de esos sectores muy poderosos, que quizá lo tienen como una carta debajo de la manga para en un momento dado ellos contar con David Collado para una posible presidencia de la República. Vamos a esperar porque hay quienes dicen y además sería una incoherencia y dejaría muy mal parado a David Collado que después que anunció y ha participado ya en varias actividades de que va a apoyar en cuerpo y alma a la candidata alcaldesa de la capital, la señora Carolina Mejía. David Collado entonces pudiera ser el candidato vicepresidencial de Luis Abinader, pero lo han mencionado hasta con el propio Gonzalo Castillo. Vamos a esperar porque lo de David como que cada día se pone más interesante, si se pudiera llamar así. Bueno, la Junta Central Electoral aprobó el cambio de nombre de Partido de los Trabajadores Dores Dominicanos por Fuerza del Pueblo, el partido de Leónel Fernández ya ha sido aprobado como fuerza del pueblo. Hubo sectores que se opusieron, inclusive el fundador histórico de ese partido, José González Espinoza, que es aliado del gobierno, que se había opuesto a que se le cambiara el nombre de PTD y que había dicho que no estaba de acuerdo que el PTD perteneciera a Leónel Fernández y bueno, se opuso. Pero la verdad es que ya es un hecho consumado. Señores, y el presidente de la República, Danilo Medina, y ojalá el amigo Ángel consiga eso en el listín diario de hoy, Danilo Medina ha dicho que con el aumento de la temperatura fruto del cambio climático y del calentamiento global, la República Dominicana desaparecería del mapa porque se anuncia que para una fecha no muy lejano la temperatura va a aumentar a unos cuantos grados, el nivel del mar va a aumentar y entonces se van a producir una serie de eventos. El deshielo de la Antártida que va a aumentar la velocidad y el agua de los océanos y eso va a ser catastrófico. La gente se ha jugado con el asunto del cambio climático que cree que es una cosa inventada, pero eso es una realidad, señores. Es una realidad y hay una jovencita de apenas 16 años, Greta Thunberg, elegida personaje del año por uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos porque ella, con un síndrome de Arberge que tiene que ver con algo de autismo, pero que esa gente desarrolla una gran memoria y una gran habilidad en matemática y en ciencia, esa niña nativa de Suecia se ha convertido en una activista en contra del cambio climático y del calentamiento global y ha criticado las principales potencias del mundo incluyendo Estados Unidos, Brasil, China, la India, Francia, que son los principales que emiten dióxido de carbono que daña el planeta y que lo está dañando y que está amenazando la vida en este planeta y casualmente desde un principio se ha dicho, se ha establecido que uno de los países está en la lista que más van a sufrir en la medida que el calentamiento global vaya siendo estrago en la República Dominicana.